Hoy no puedo Me ahueve más luego Ya veré, veré si puedo Pero hoy solo quiero Yo sé, parece un juego Hoy perdí, perdí de nuevo Es que aquí, aquí no puedo Por eso hoy solo quiero Al mundo que me parte el mate Que me enloque de remate Descansar en la inconsciencia De esta puta competencia Una canción de chocolate O la chica al escabache O pegarle de olea Que el arquero ni la vea Hoy no puedo Me ahueve más luego Ya veré, veré si puedo Pero hoy solo quiero Solo quiero Solo quiero Solo quiero Solo quiero Algo que me parte el mate Que me aloque de remate Descansar en la inconsciencia De esta puta convivencia Una canción de chocolate o la chica de cabache O pegarle de ole a aquel arquero y la vea Y más, y más Y más Y más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.